Durante esta última semana, tanto el Gobierno como el Consejo de Mallorca han anunciado diferentes limitaciones para el turismo, para poder así evitar esta sobresaturación que están viviendo las islas en estos últimos años y preservar los recursos económicos y naturales. Por eso hemos salido a la calle a preguntar si consideran efectivamente que hay que limitar el turismo, aunque eso afecte también a las limitaciones en las empresas y en la creación de empleo. Hay saturaciones, pero si la gente viene aquí a Mallorca, aquí hay muchos trabajadores, aquí en Mallorca. Y si no vienen los turistas aquí, ¿qué se conviene aquí, las personas que hay aquí trabajando? Sí, yo creo que sí, sobre todo ya no los turistas, sino a las empresas y a los sitios que están inflando el precio un montón a todo, y nosotros que venimos de aquí no tenemos esos recursos, la verdad. El turismo aquí en Mallorca es fundamental para nuestra isla. Yo creo que cortarlo así, de la manera que lo están haciendo, no lo veo que sea bueno. El turismo siempre ayuda a enriquecer la isla y a enriquecer a las personas y a las familias. Bueno, a ver, el problema que tenemos en Baleares es que nuestra industria es el turismo, entonces si le ponemos puertas al turismo, pues nuestro crecimiento se va a ver menguado. Las empresas del centro de Panamá, por ejemplo, vivimos el 90% del turismo. Es interesante que venga un turismo, pero de calidad, me parece a mí, porque además en invierno Mallorca está muy muerto, necesitamos, en fin, gente, pero gente que no dé problemas. Hay que buscar una solución, evidentemente, porque hay un poco de saturación, porque en las islas no cabe más gente.